Hola, soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo el unboxing del nuevo iPhone 12. Este que ya está en México, que tiene una caja muy pequeña, porque ya sabemos qué es lo que no trae la caja, ¿verdad? Pero se los voy a enseñar en este unboxing. Bueno, lo primero que quiero hacer es mostrarles que es una caja muy delgada, muy pequeña, porque, pues como ya hemos escuchado, no trae muchos accesorios. Pero vamos a compararla con una caja, por ejemplo, del Huawei P40 Pro, para que se haga una idea, y vamos a ponerle hasta una caja del Moto G9 Plus. Pero bueno, pues vamos a ver ahora sí el contenido de la caja. En este caso se trata del color rojo, Product Red, y pues, en efecto, tenemos solamente el teléfono, un cable de Lightning a USB-C, y por la parte de arriba, nada. Ah, bueno, la herramienta para el nano SIM, y, pues, un calcomanía. Ahora, el cable, se supone que no, que no incluyeron cargador, porque, pues, seguro tenemos muchos, ¿no? Sí, seguramente tienen alguno, alguno de estos en casa. El asunto es que al teléfono va este, que es el Lightning, ¿no? Y al cargador va este otro, que es USB-C. Y la mayoría de los cargadores que tenemos, sobre todo si vienen ustedes de Android, son USB-A. Es decir, pues, no le caben, ¿no? Chequen ustedes cuántos cargadores con entrada USB tienen. Seguramente, a menos que hayan comprado alguno de gama alta, no tienen uno solo. El cargador, yo tengo por aquí uno, tiene la entrada USB-C. Claro que la alternativa, como lo dice Apple, pues, es, pues, cómprale un cargador inalámbrico. Y ya no hay necesidad de cables, y así se carga. Pero bueno, lo que ya vimos es que no tiene cargador la caja. Ya lo sabíamos, solamente tenemos el teléfono y el cable de corriente, de USB-C a Lightning. Bueno, pues ahora sí vamos a ver el teléfono. Por la parte... Por la parte de abajo, el único conector es el de Lightning, precisamente. No es USB-C, es Lightning. El de siempre, pues. Por la parte de arriba, no hay nada. Del lado derecho, solamente tenemos un botón largo. Del otro lado, tenemos... El interruptor para mutearlo, que es físico. Dos botones. Y la ranura para la SIM, la tarjeta SIM. ¿Ok? Los iPhones no tienen ranura para tarjeta de expansión de memoria. Y por la parte trasera, las cámaras, flash, sensor, el logo. Y ya. Esta versión ya la habíamos visto, es un poco más cuadrada. Ya no tiene los bordes redondeados de antes. Entonces, al frente, tenemos un notch largo. Una cámara, la bocina. Vamos a prenderlo para finalizar este unboxing. Y para que puedan ustedes ver el tamaño de los bordes de la pantalla. Y el notch. Pues ahí tienen ustedes el notch. Se ve grande. El resto de los bordes se den bien. ¿Ok? Bueno, pues este fue el breve unboxing del iPhone 12. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!